Oye, Ruki, ¿tú crees que algún día veremos a un cura casado? Hombre, nosotros a lo mejor ya no, pero tus dos hijos a lo mejor sí. Hombre, puede ser. Por cierto, mi cinturón es mucho más bonito que el tuyo. ¿Me lo cambias? No, es que el tuyo está un poco sucio. Me quedo mejor con este. Pero no pasa nada, joder. No se quita la cerveza. Me dan ganas de beber cerveza cuando lo dices. ¿El tuyo huele así? A ver. Nada, el mío huele bien, huele limpio. No como el tuyo. Está un poco pegajoso. ¿Eh, chicos? ¿Coño? ¿Vais a defender los títulos alguna vez o vais a ser como el Dean Ambrose ese que lleva un año y nada? Bueno, hombre, se está bien así, ¿eh? También te digo, pero... Estábamos pensando justo antes, si verás que te lo decía. Sí. ¿Por qué no dejamos que el azar lo decida? ¿El azar? Mira, lo vas a decidir tú, pero vamos a dejar que sea el azar el que lo decida. Tenemos a los payasos estos. Bueno, ¿qué decir de estos? A los chavalines estos. Estos... Bueno, y para que veas que no nos dan miedo, caos también, ¿eh? Tenemos a todos, ¿vale? Por abajo, barajo, y tú vas a sacar una. Bueno, os defendíais contra los Project Rangers. No sé si podría ser peor. Chicos, nos vemos en Juego de Tronos. Qué suerte hemos tenido, ¿no, Rukil? Qué coño suerte. Mira, estas son las que ha visto él. ¿Sí? Pero las que ha cogido son estas. Son todas iguales. Todas iguales. Si es que hago unas cosas con las manos. Sí, sí, ya me ha contado tu novia. ¿Cómo? Que hubiera confesado eso, ¿no? Vamos a la subida. Venga, vamos. Venga, no, que han subido ahora cuatro euros. ¿Han subido? Sí, sí. ¿Qué quito? ¿Vos a la conseja? No, pues no. 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 Gracias por ver el video.